Serafines, querubines Tronos, dominaciones, potestades, principados, virtudes, arcángeles y ángeles Dad gloria a Dios Ángeles, arcángeles, virtudes, principados, potestades, dominaciones Tronos, querubines, serafines, dad gloria a Dios Serafines, querubines Tronos, dominaciones, potestades, principados, virtudes, arcángeles y ángeles Dad gloria a Dios Ángeles, arcángeles, virtudes, principados, potestades, dominaciones Tronos, querubines, serafines, dad gloria a Dios Serafines, querubines Tronos, dominaciones, potestades, principados, virtudes, arcángeles y ángeles Dad gloria a Dios Dad gloria a Dios Ángeles, arcángeles, virtudes, principados, potestades, dominaciones Tronos, querubines, serafines Dad gloria a Dios 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 Dad gloria a Dios 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 Dad gloria a Dios 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 Dad gloria a Dios Dios serafines, querubines, serafines, querubines, tronos, dominaciones, potestades, principados, virtudes, arcángeles, y ángeles Dios Dios Amén, Dios Amén, Dios, admén miles, grados,scenes, autor, resistades, no! сообщaba, counten Oeder, const net done! Ante caramba afecto suave, testa en caminarse, amor. Con Corte, percentages, amor, pero oscilla por overe quis행, experiencia, chelines Potestades, dominaciones, tronos, querubines, serafines, la gloria a Dios. Serafines, querubines, tronos, dominaciones, potestades, principados, virtudes, arcángeles y ángeles. Dad gloria a Dios. Ángeles, arcángeles, virtudes, principados, potestades, dominaciones, tronos, querubines, serafines. Dad gloria a Dios. Dad gloria a Dios. Dad gloria a Dios.